Juan Carlos maldito Si mami Juan Carlos que diablo tu estas haciendo con tu vida A que mami? Dejame tranquilo Vamos a ver Carlos si tu hagas algo con tu vida tupido Porque ya yo estoy cansado de ti Sabes esas caras maldito Diablo mami yo entro a la casa y tu vienes con tu comple Que tu quieras que yo haga? Eh? Que te cocine a ti Que te estas empezando a lograr tu piso Si tu lo quiero un malcriado Soy tu mi mami no mami Te lo cojo por la cabeza si te mami Que estupido No, porque tu eres así y te no comi ma Si tu eres una come mierda lo que es Vamos a ver si tu vay tu limpieza fue el toile Ma fue tu que te lo cojo Oh fui yo Si Come mierda lo que tu eres vete pa el toile a limpieza fue el mest Ese tu con el bajo ma Dejame tranquilo Tu lo que eres un desgraciado Tu pasas la noche entera Haciendo en la fucking calle Y despues tu llegas aqui con un bajo a culo Madre yo estaba con un amigo Madre no Ves amigo tuyo tu soy un reguero crackero Y eso es lo que tu vas a hacer tambien Maldito, maldito, ignorante, estupido Y que es ma Dejame tranquilo Yo te voy a dejar tranquilo a ti cuando ya tu tenes fucking Cuando ya tu estas muerto Ma ve cuéntate ma no esta cansada Yo no estoy cansada Yo lo que estoy Yo lo que te voy a partir la fucking cara estupido Ve cuéntate ma tu estas enferma ma Yo estoy enferma de ti asqueroso Ya yo estoy cansada de esta fucking vida Porque diablo tenia que parir este maldito diablo Mano hablo tambien Vamame si tu te callas Jose Papi tenes otro cuento mano A mi, a mi no me importa Ven aca Que fue Este fucking muchacho esta aqui de asqueroso Que no quiere hacer nada en su fucking vida Pero pa Ta bien, ta bien, ta bien Pero pa Hame favor Hame favor Juan Carlos Ah si Juan Carlos maldito Pero pa Maldito Juan Carlos maldito escúchame Es mami Mira, 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 mira Escúchame que has visto la fucking boca Juan Carlos maldito escúchame Para de hablar de mierda Te voy a romper la fucking diente Oite Pero Juan Carlos vamos a ver si tu te pones a respetar tu madre Mira Yo no lo de Mira, mira, mira Yo se que tu madre es una maldita estupida tambien Pero Yo le rompo la boca Pero Primero te lo voy a romper a ti Y despues te voy a hacer comer tu fucking diente Fraqueroso Pues suerte Que diablo tu estas diciendo aqui adentro Oh, que te voy a romper la fucking boca Y la de tambien Pues ponte de fresco conmigo estupido pa ver Mami 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 Mira, estupido Tu te calles tambien Juan Carlos vamos a ver si tu te calles tambien Mira, maldita Quítate de aqui para no romperte la fucking vida Ahhhh Ahhhh Pues esta... Eso esta muy bien por ti Que tu me vas a romper la vida Eso esta ya dicho Ya tu lo dijiste Mami No esta bien, yo me voy Juan Carlos muérate tu tambien, maldita estupido No, no te vamos No, mira, déjala que se vaya Mierda 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 Que yo no sea cocinaje Que yo no sea cocinaje No pa Tu andas buscando que Tu andas buscando que Tu andas buscando que Tu andas buscando a mami Para que me cocine A ti A ti A ti A ti A ti Te voy a matar A ti te voy a matar Oite Pa No, 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 no Yo te voy a matar Porque tu sabes La vida tuya ya La vida tuya ya La vida tuya ya no tiene sentido ¿Por qué? Porque tu eres un maldito pedazo de shit Ya pa Parece el show pa Vete a te contar Que fucking show Eso es como estabas hablando Todos los fucking Estupidos amigos tuyos Pa que No, 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 no No, no, no Yo te voy a matar Dame un segundo Ah Ahora que me da huevo Ponte a hablar mierda Con este cuchillo En el culo tuyo José Margarita por favor Dejame tranquilo Quíta me eso de ahí Ta bien Te lo suplico Margarita por favor No me hagas No me lastimas No, ahora tu te muerás A carozo Ah, anda el diablo. Oh, shit. Me rajaron el culo. Ahora que hago? Me voy a morir. No, que? Mira maldito, te voy a decir una cosa en estos últimos tiempos de mi vida. Corre estupido que te va a matar a ti también ella. Y ahora que juzgalo? No juzgalo, tranquilo. No juzgalo, tú todavía me has fucking limpiado el toile, carroso. Ay, que? Cuento, te voy. Sí, yo me voy a cortar. Oh, shit. Oh, shit. Así fucking mismo. Yo soy la jefa. Y ahora están muertos esos dos malditos pedazos de garbiche. Y ahora, yo voy a limpiar el fucking toile. Cogiendo esos fucking esos dos muertos y flusheándolos por el fucking toile, esos malditos. Deja deja de vuelvo. Cállate desgraciado.